A mi hija se la llevaron de su casa, delante de sus hijos, el 5 de enero de 1978. Cuando a ella se la llevaron, yo me puse muy mal porque dije, no puede ser el fascismo otra vez que me pase lo mismo. Y puedo decir que estuve 6 meses sentada en casa, frente a la ventana, esperando que volviera. Hasta que un día mi marido me dijo, poro, a mi me dicen porota, las madres están caminando en la plaza. Y empecé a ir, y desde entonces, todos los jueves, ayer era jueves, y yo llamé, el jueves pasado también, porque para nosotros los jueves ya tenemos más de 1700 jueves sin parar. Lleva, llueve, haga calor, haga frío, pero es como una costumbre. Es un momento especial de unión con nuestros hijos. Las madres caminamos al revés de las agujas del reloj. Empezamos a caminar así porque íbamos a la plaza y nos sentábamos, y como había estado el sitio, no te dejaban caminar. Más de dos personas no podían estar reunidas. Entonces la policía nos golpeaba y nos decían caminen. Entonces nosotras empezamos a caminar e instintivamente empezamos a caminar al revés de las agujas del reloj. Dice que si tú caminas con las agujas del reloj, se llega a la muerte. Caminando al revés, puedes llegar otra vez al multirón. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo. Queremos reivindicar la necesidad de recuperar la memoria histórica de nuestro pueblo y del pueblo argentino. Dos memorias que se tocan, que se unen en un terreno común de sueños arrancados a sangre y fuego, de sufrimiento y de lucha por una sociedad libre de hombres y mujeres libres. La lodosa de donde tuvo que huir una mujer vecina de este pueblo, María Mercedes Colás y Disarri, después de que los fascistas asesinaran tras el golpe de estado el 18 de julio de 1936 a su padre, trabajadora anarquista y miembro de la CNT. Mercedes Colás y Disarri, la misma mujer que exiliada en Argentina, sería la madre de Alicia Meroño, joven luchadora social y una de las 30.000 personas desaparecidas por la dictadura argentina. La misma mujer que hoy es una de las madres de Plaza de Mayo referentes de la lucha contra la impunidad de los genocidios en Argentina. Hoy lo dosa, símbolo de esas dos memorias, de la memoria de dos genocidios y de la lucha contra la impunidad. Le vamos a dar paso a Elena. Dejad la tierra, querida, aunque lo joven es señor. Dejad la tierra, querida, siempre se les recordarán que nos quito, nos olvidarán. Que nos quiere, nos olvidarán, aunque el loco ven es señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos